37 minutos. La actual temperatura en la ciudad es de 22 grados y la humedad del 60%. Para comunicarse con nosotros. Lo hacen a través de los teléfonos y líneas rotativas. 485-220, nuestro contestador 483-583. Por mensajes de texto y WhatsApp 1546-9560. Hay muchas consultas relacionadas sobre el funcionamiento que el SAME tendrá en varadero y que se acoplará al servicio de emergencia 107 y qué mejor que conocer en detalle un poco todo esto porque luego habrá una presentación formal y demás a las 11 y media. Pero digo, siempre es bueno tener la posibilidad de poder hablar y contarles a ustedes algo tan importante como es para la salud, sumar nada más ni nada menos que una ambulancia de estas características y de alta complejidad. Por eso decidimos convocar al administrador del hospital, Marcelo Daubian, con quien tenemos la oportunidad ahora de charlar a través de tu radio. Marcelo, un abrazo. ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? ¿Qué tal, querido? Buenos días para vos y toda tu audiencia. Gracias por habernos atendido. No, por favor. Bueno, a ver, Marcelo, contanos cómo va a funcionar el SAME, se va a acoplar al 107, ¿cómo es la mecánica de funcionamiento? Te hago un poquito de historia. A ver. En la provincia, visto el resultado que tuvo el SAME en Capital, decidió, ni bien asombró la regladora Vidal, incorporar el SAME primero al color urbano. Según tiempo, lo incorporó en el color urbano y después decidió extenderlo a toda la provincia de Buenos Aires. Cuando nos enteramos de que la intención era extenderlo, nos presentamos para ser parte de esa estructura y el año pasado se firmó un acuerdo por el mes de octubre para incorporarnos al SAME. Esa incorporación tiene tres requisitos bases. Uno es la capacitación, que se hizo, y cuando vinieron a hacer la capacitación, nos capacitan, nos dijeron del buen nivel que tiene el 107 acá. Además que el funcionamiento del 107, como lo tenemos hoy, es exactamente igual al del SAME. Otro de los puntos era la entrega de la ambulancia, que se está haciendo el día de hoy, que ya llegó a la municipalidad. Y el tercer punto era un subsidio como para afrontar los gastos que genera en aquellos municipios que no tenían este servicio. Claro. Cosa que lo puedan implementar. En el caso nuestro, como lo tenemos ya implementado, lo afectamos al servicio. Es un subsidio de más de 3 millones de pesos este año, algo más de un millón y medio el año que viene y algo de 800 mil el otro año. Se va haciendo para latino como para que después se incorpore al plantel municipal. Nosotros como ya lo tenemos al plantel municipal, eso lo afectamos a los sueldos. Y tiene un 8% de ese subsidio que está afectado al mantenimiento del servicio. Al mantenimiento de las ambulancias, de compra de materiales, de lo que sea, no a sueldos. O sea que con esto, Marcelo, van a incorporar entonces personal, digamos, a lo que ya tienen. En teoría el único personal que sí o sí incorporamos es un director médico emergentólogo, que es el doctor Espinosa, que no lo teníamos, que es el que va a supervisar todas las tareas del SAME. Lo demás nos vamos a manejar con el mismo personal que ya teníamos. Se va a afectar el sueldo, la partida esa, al sueldo de ese personal que ya teníamos. En teoría no vamos a modificar la cuadrilla que tenemos hoy del 107. La verdad que nosotros ya lo sabíamos, pero la gente del SAME se sorprendió con lo bien organizado que estaba el servicio camaradero. Y la realidad es que habitualmente no hay reclamos del 107 más que llegaron tarde, pero muchas veces la desesperación en un accidente de uno parece que cada minuto hace un siglo. Entonces, hacen reclamos y nosotros cuando verificamos acá, porque queda registrado el horario de llamada del pedido y el horario de salida de la ambulancia, vemos que está en tiempo y muchas veces ese tiempo que para nosotros es lógico, para el paciente o para el que está en la calle no lo es. Entonces, se generan esos ruidos, pero la verdad que el servicio del 107 mayormente es muy bueno. Marcelo, ¿y cómo van a ser la distribución de las salidas de la ambulancia? Por ejemplo, algunas veces vamos a ver la del SAME o la del SAME la vamos a ver permanentemente y va a quedar a resguardo la del hospital para otra emergencia. ¿Cómo va a ser ese mecanismo de trabajo? Las ambulancias que parte del convenio es, vas a ver que las tres ambulancias del hospital están pintadas como SAME ya. El viernes se mandó una, el lunes otra, así que ahora cuando vayas y tengas posibilidad de acercarte a la municipalidad, vas a ver las tres ambulancias pintadas como SAME y la cuarta, que es la que estamos usando en la calle, no está pintada como SAME. Pero nosotros vamos a tener activas tres ambulancias, una 2013, una 2017 y una 2018 para el servicio. Marcelo, recién nos contaba nuestro móvil allí, que además tuvo la posibilidad de poder ver en el interior de la ambulancia, con la paratología de última generación y la complejidad que trae, me refiero a una ambulancia de alta complejidad como la que tenemos. Obviamente que eso siempre también una necesidad para tantas y tantos casos, digo, de traslados y demás, ¿no?, que lo va a poder permitir esta ambulancia. Mira, el SAME está pensado como emergencia, no como traslado, el traslado no lo considera una emergencia, la emergencia es irse a la lugar donde se produjo el problema. Igualmente las ambulancias están capacitadas, están equipadas como para tanto la emergencia como el traslado. Nosotros acá el 107 tiene esa doble función, va a la emergencia y realiza el traslado cuando hay una derivación o algún estudio de mayor complejidad que lo que tenemos en el hospital. Sí, las ambulancias están capacitadas perfectamente y, bueno, estamos analizando qué hacer con la cuarta ambulancia, que es la que hoy está en la calle, para traslados muy posiblemente la vamos a utilizar, pero no ploteada como SAME, que es esa que vos vas a ver a veces, la vas a ver dando vueltas. Marcelo, lo último para preguntarte, la presentación va a ser ahora a las 11 y media, ¿está el director del SAME presente allí? Lo chequeó, lo corroboraba Fernando hoy en la mañana, si viene el director o el subdirector del SAME. Sí va a ser a la municipalidad, estoy saliendo para allá a las 11 y va a venir y a las 11 y media hacemos la presentación. Perfecto, bueno, realmente nos alegra muchísimo, digo, porque esto sin dudas va más allá de la función que luego cumpla, sino que esto es para el beneficio de todos los varaderenses, ¿no? Digo, ojalá nunca se tenga que utilizar una ambulancia, pero hoy sabemos lamentablemente las circunstancias en las que vivimos, ni hablar de la accidentología, que vos de eso sabés perfectamente ahí lo que significa para el hospital la accidentología que tanto absorbe, ahí escucho tu suspiro que responde un poco a mi comentario, pero digo, bueno, bienvenidos estos logros para la salud de Varadero. Muchas gracias Daniel, sí, la verdad que la problemática de la accidentología es un problema más que bien social, que no tomamos conciencia de cuál es el problema real y después nos encontramos un fácil de fin de semana con la problemática de un varaderense que la verdad es que las circunstancias en las que se pierden vidas de chicos tan jóvenes se dan una familia de por vida y se podría evitar si todos tomaremos conciencia y ayudaríamos con un granito de arena para que esto no suceda. La verdad que encontrarse con esa realidad acá todos los días con accidentes desmoto todos los días con gente que queda lesionada, que después lo sufre toda la vida, la verdad que es feo y que no tenemos conciencia cada uno de, che, cambiemos esto. Eso es lo más grave, que no veo una reacción de decir, vamos a cambiar esto, pero tenemos que hacer como sociedad, no como Estado, no como hospital, sino como sociedad de plantearnos la dificultad la que tenemos y afrontarlo y decir, bueno, cambiamos esto. Y la verdad que no veo una reacción social como diciendo, tomemos conciencia de esto. Te mando un abrazo, gracias por habernos atendido. Gracias a vos, Danilo. Gracias. Marcelo Dobian, el administrador del hospital, hablando con nosotros sobre la incorporación de estas ambulancias que a partir de hoy veremos en la calle con la inscripción SAME y que pertenecen al servicio de emergencias de nuestra ciudad.